Bueno, les quiero comentar, ya llegó, ya está aquí una personita excelente, guapísima, hermosa, tiene mucho ángel, porque nomás llegó y dije, ah, caray, tiene bastante ángel, le voy conociendo aquí al gordito también, en fin. Tenemos una gran personalidad, hoy se encuentra con nosotros, Adriana Dueñas Valdés, ella, bueno, pues es directora, directora, les quiero decir, si estamos en lo correcto. Sí, de lo que nos va a platicar hoy de algo muy importante, imagínense nada más vivir una experiencia inmersa y que lo tenemos aquí en Jalisco, aquí en la zona metropolitana, la exposición de Van Gogh, es algo sensacional, si usted no ha ido, no deje de ir, por favor, porque es realmente, nunca lo va a volver a vivir. Bueno, si regresan aquí con nosotros, porque ya se van, entonces hay que acelerarnos. Hoy está con nosotros Adriana, Adriana, ¿cómo estás? Bienvenida, mi muñeca, gracias por acompañarnos, un aplauso. Gracias, pues antes que nada, muchísimas gracias por esta invitación y por este espacio para invitar a todos, para hablar un poquito de la exposición, para darle ese apoyo a los eventos culturales que, bueno, que cada vez tenemos más en nuestra ciudad, para que, bueno, pues para que los tapatíos se animen a apoyar este tipo de eventos y tener como este tipo de exposiciones cada vez más en nuestra ciudad, que por el momento es algo nuevo, algo novedoso, exacto, es una exposición belga, de origen belga, hay cinco exposiciones diferentes de Vincent Van Gogh, alrededor del mundo, la de nosotros es de origen belga, belga, exactamente, y en México empezamos aquí en Guadalajara, aquí en Guadalajara es la primer sede, bueno, es una exposición, es una experiencia inmersa, invitamos a la, a la, es familiar, ¿no? Es familiar, Adriana, esto es familiar 100%, totalmente familiar, este, muchos se van con la idea de que es un museo aburrido para adultos, pero no es totalmente algo nuevo. Dígate que esto es bien importante lo que tú mencionas, te lo voy a decir porque me lo comentaron, no, al museo de Van Gogh, no, yo que voy a ir a ver las pinturas, o los, o las, este, los cuadros, en fin, no, esto está sensacional, ahorita espérense de todo lo que nos va a decir Adriana, o sea, toda esa experiencia inmersa que vas a vivir, exactamente, es todo lo que vas a aprender de una manera muy divertida, bueno, pues esta exposición tiene cinco salas diferentes, perfecto, la primera empieza, es, bueno, no les quiero como que adelantar mucho para que se animen a ir, pero es una exposición muy diferente, nada convencional a lo de un museo, tenemos un cuarto inmersivo de más de 25 metros lleno de proyectores, donde te vas a meter en el corazón de, de Vincent Van Gogh, tenemos otra sección que es, es una realidad virtual que dura 12 minutos nada más, está espectacular porque te pones el visor y es como estar viendo la realidad que, que, que el artista veía, entonces es como veía los colores, como se inspiraba en sus obras, en sí, esta, esta exhibición, le encantaba el color amarillo, le encantaba, era su color favorito, el amarillo, porque él decía que el amarillo era la alegría de la vida, entonces, bueno, una de sus, este, de sus obras más famosas, los girasoles, la casa amarilla, pues es totalmente, este, un juego de, de tonos, de color amarillo, también el azul le gustaba mucho, por eso la noche estrellada, la noche estrellada, que ahí la vamos a poder admirar también, aquí la van a, aquí van a saber, por qué la hizo, en qué se inspiró, por qué los colores, cómo sentía, y algo muy importante que tú dices, es familiar totalmente, a los que más les guste es a los niños, los niños lo disfrutan totalmente, este, desde que llegan, desde que entran, hasta que salen, hay mucha gente que ha repetido, porque dice que cada que ve, cada que va, ve cosas distintas, y bueno, pues es una experiencia, algo cultural. Esta experiencia virtual dura, ¿cuántos minutos? Mira, es abierto, es permanencia. Que dice que está a 360 grados, ¿no? Permanencia voluntaria, en la primera parte, tú te puedes quedar todo el tiempo que quieras, puedes ir leyendo con calma, y solo lo que tiene límite de tiempo es la, la experiencia, la realidad virtual. Que dura 11 minutos, ajá, y esa sí es una experiencia 360 grados, porque te ponemos el visor, y giras y giras. O sea, donde voltees, vas a ver todo, ¿no? Exactamente, giras en tu silla, y ves toda la realidad virtual, ajá, con tu visor. Está padrísimo, la verdad, que es un evento de, o sea, de, a nivel internacional. Nunca antes visto, nunca antes visto, y bueno, pues, este, entre más afluencia tengamos, pues más apoyamos la cultura y este tipo de eventos en nuestra ciudad, que pues ya es, este, es necesario, ¿no? Que, que tengamos, este, pues diversidad de eventos. Oye, algo diferente, nada de que me tengo que ir a Belga a ver todo esto, que tengo que ir a otra parte del mundo, aquí lo tenemos, hay que aprovecharlo. Exacto, o que llegaban solo a la Ciudad de México. Exactamente. Exacto. Entonces, ahora lo tenemos aquí en Guadalajara, y este, y aparte que van a pasar un muy buen rato, van a aprender algo, van a apoyar eventos culturales, este, pues, hacen actividades diferentes, conviven con sus niños. Tenemos actividades para los niños, ¿no? Porque recuerden que esto es familiar, nada de que vamos de pareja y nada más podemos ir nosotros, no. Es familiar, ¿qué hay para los niños? Mira, a mí que me ha tocado estar ahí, este, he visto que llegan parejas y se divierten, es como una padrísima, es como una cita romántica, van familias enteras y los más divertidos son los niños. Tenemos una sección de los niños que los ponemos a colorear las obras de, de Van Gogh, y es la, la proyectos en, en el proyector, te puedes tomar la foto con tu, con tu obra de arte y la puedes dejar ahí, o te la puedes llevar a tu casa. A ver, entonces tenemos, vida y obra de Van Gogh. Vida y obra. Realidad virtual. Realidad virtual, el cuarto inmersivo, el, donde, pues, la, el área de colorea y proyecta. Colorea y proyecta, exacto. Y tienda tienen. Tenemos una tienda de souvenirs, padrísima, donde te puedes, bueno, te puedes vestir, de Vincent Van Gogh. No, hombre, esto está espectacular. Tengo entendido, hubo comentarios, algunos de, al principio que empezó esta experiencia inmersa, las aglomeraciones, muchas cosas, pero ya está todo bien ordenado. La gente puede acudir, es padrísimo, adquirir sus boletos, a ver, platícame. Todo ha cambiado, ¿no? Sí. Están cambiando muchas cosas. Muchas gracias, Ceci, por mencionar eso, sí, porque es muy importante mencionar eso. Tuvimos un inicio un poco, digamos, un poco accidentado por las prisas, porque, bueno, es una franquicia, no estaban, ajá, no habían llegado todo, este, todas las obras, etcétera. Entonces, sí tuvimos un pequeño inicio accidentado, pero ahorita ya está todo en excelentes condiciones, no hay fila, hay aire acondicionado, delicioso, te puedes quedar ahí dos horas si tú quieres, te puedes llevar hasta suéter, porque es. Ya no se preocupen por el calor. Ya no se preocupen por el calor, ya está totalmente acondicionado todo, toda la exposición, no hay fila, este, bueno, y pues todos los que van ahorita ya salen encantados. Entonces, sí, no se dejen llevar por comentarios del principio, vayan, vivan la experiencia, lleven a sus hijos, que son los más emocionados al final, son unas esponjas, absorben todo eso. Exacto, exacto, y hay que, pues, promover la cultura, ¿no? Perfecto, los horarios. Los horarios. Los horarios, está abierto todos los días, ¿en dónde están? Estamos ubicados adentro de Plaza Patria. Sí. Exactamente, bueno, en el área, en el interior, exactamente en medio, abrimos de 10 de la mañana a 9 de la noche, de lunes a viernes, fines de semana estamos de 9 a 9, corrido, puedes comprar tus boletos en línea o puedes llegar ahí a taquilla a comprar tus boletos. O sea, no hay preocupación. No hay preocupación de nada, hay boletos ya ahí, este, al principio estaban un poco saturados los horarios, pero ahorita ya está completamente, completamente disponible. Los boletos, hay boletos VIP, o sea, como lo están manejando, son boletos en general. Más que VIP, le llamamos boletos VR, de realidad virtual. Ajá, entonces son boleto general, 3.30, y boleto de realidad virtual, 4.80. 4.80, perfecto. Imagínate nada más todo lo que vamos a vivir, una experiencia inmersiva con la familia, con tu pareja, que vas a ir, te vas a cultivar, sobre todo. Exactamente. Pero les damos un consejo, antes de que vayan, lean la vida y obra de Van Gogh, a los cuantos años murió, porque murió muy joven. También. También todo eso. Todo lo que dejó, sobre todo, Adriana. Todo eso lo vas a aprender ahí de una manera muy divertida. Fíjate que vivió muy poquitos años, pintó solo cinco años a lo largo de toda su vida, y en cinco años hizo más de 900 obras. Y bueno, pues sí cambió. Cuadros y dibujos. Y cuadros y dibujos, y también muchas cartas que le dejó a su hermano, y de ahí muchas frases muy bonitas de, totalmente con el corazón. La exposición de eso se trata, que conozcas como el lado espiritual. Ahí vamos a reforzar todos nuestros conocimientos. Todos nuestros conocimientos, y no quedarnos como que con el lado trágico de la artista. Ándale, no, 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 eso déjalo. Sí. Lo bonito que nos dejó, lo espectacular, y todo lo que ustedes nos trajeron aquí, y eligieron la ciudad de Guadalajara, para llevar a cabo esta gran experiencia inmersiva, para todo nuestro hermoso público, porque en Guadalajara somos muy delicados, somos muy difíciles. Si aceptas, ya la hicimos. Ya la hicimos, sí. Y eso sí es muy importante. Tenemos poco tiempo para esta gran experiencia. Tenemos hasta el 18 de agosto. Ay, vámonos. Hasta el 18 de agosto para ir. Vayan, de verdad, se las recomiendo mucho. No es aburrido. A los que dicen, no me gusta el arte, de verdad, que a partir de ahí les va a empezar a gustar. Es una experiencia muy diferente a lo que estamos acostumbrados, y pues ahí los esperamos. Correcto. Adriana, muchísimas gracias. Tenemos boletos para nuestro público, para que comiencen a participar. Así es. Y se vayan inmediatamente, tranquilamente con su familia, con la pareja, con quien quieran mis muñecas. Pero tenemos que vivir esta experiencia inmersiva. Así debe de ser. Gracias, Adriana. Muchas gracias. Saludos a todos, a todo el personal de allá, de directivos, a todos, 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 de veras, con esta gran experiencia que nos trajeron aquí a la ciudad de Guadalajara. Ay, pues muchísimas gracias por promovernos. Los esperamos a todos ahí. De verdad, no se lo pierdan. Y pues, este... Estamos listos para irnos. Exactamente. Vámonos. Gracias. Gracias, Adriana. Que te vaya muy bien. Gracias. Gracias. Gracias, Adriana. Gracias. 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 Gracias.